¡Hola! ¡Cotrencito! ¡Cotrencita! ¡Soy Cotrenso! Y hoy, como ves, en el título del vídeo, te voy a enseñar a cómo llegar a la ciudad arborada en Pokémon Esmeralda, Rubí y Saphiro. Y bueno, chicos, este tutorial, obviamente, viene genial para hacer unas cosas que hayáis pasado del quinto gimnasio, que ni si no te lo has pasado, obviamente, en este vídeo de aquí arriba, te enseña a cómo pasarte del quinto gimnasio. Y bueno, chicos, después del quinto gimnasio, obviamente, vamos a tener que ir a la ciudad arborada. Así que, obviamente, os voy a enseñar el mapa dónde está la ciudad arborada. La ciudad arborada está justo aquí, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ir, obviamente, para allá. Que para este tutorial, ¿vale? Vas a necesitar surf, que en este vídeo de aquí arriba te enseña cómo conseguirlo. Y también vamos a necesitar, obviamente, el quinto gimnasio. Pero bueno, primero vamos a ir a la ruta 103, que es justo en donde tuvimos la batalla con Aura o Bruno, dependiendo del personaje que hayas elegido. Yo ya estoy en ruta 103, así que, bueno, aquí vamos a tener que hacer surf. Que, obviamente, si no tienes a un Pokémon que no puede hacer surf, pues con un Makuita, un Zigzagoon. O con cualquier otro Pokémon que pasa el surf, obviamente, lo podrás hacer. Pero, obviamente, si no lo tienes, te recomiendo capturar aquí mismo un Zigzagoon. Y, obviamente, ya puedes usar, vamos, surf con este precioso Zigzagoon. O lo que se encaja, vamos a ir, obviamente, para la derecha. Y después de esto, ¿vale? Vamos a ir a la ruta bici. Que, obviamente, se va bajando por aquí abajo. Y, vamos, ahí están, obviamente, la bici. Si no la tienes, pues en este vídeo de aquí arriba te enseña cómo conseguirla. Aquí, ya veis, me dejan pasar. Vamos, solo tenemos que subir la ruta. Que tened cuidado con los entrenadores. Bueno, que ya está, ya estoy encitando al balón, porque tenemos que ir aquí. Y justo aquí, ¿vale? Vamos a tener que ir para la derecha. Y vamos a tener, ¿vale? Que navegar por aquí con surf, obviamente. Y, bueno, cruzando el mar este, ¿vale? Pues vas a tener que subir por aquí. Que aquí nos encontramos a máximo. Y, bueno, ya esto, ¿vale? Subida, literalmente, para arriba. Entonces, para arriba, ¿vale? Vamos a encontrarnos por aquí, literalmente. El Instituto Meteorológico, que en este vídeo, obviamente, te enseña cómo quitar al Team Aqua de aquí, ¿vale? Así que, bueno, yo ya lo he quitado, vamos. Y, vale, por aquí os vais a encontrar también a Aura, ¿vale? Así que, bueno, vais a tener que hacer esas dos cosas. Y, justo aquí arriba, ¿vale? Vaya esta ciudad alborada. Y, nada, chicos, aquí obviamente termina el tutorial. Espero que te ha servido y recuerda suscribirte y dejar tu me gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!